Habitantes del Micromundo Los tardígrados, conocidos como ositos de agua, son unos animales muy especiales. Su fisiología, capaz de resistir las condiciones ambientales más extremas, los ha convertido en uno de los animales más emblemáticos para los estudios sobre los efectos de la radiación, y sobre las condiciones ambientales en el espacio exterior. Por ese motivo, instituciones como la NASA están estudiándolos con todo detenimiento. Pese a su aspecto, son animales microscópicos que viven generalmente entre las masas de musgos y en algunas zonas húmedas, donde se alimentan de materia vegetal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!